hola buenas hoy vamos a hacer un análisis de Nico Sarmiento en el que voy a explicar básicamente lo que serían las características distintivas de este portero respecto a lo que sería la técnica general y voy a analizar algunas paradas y a ver qué podemos sacar ok ya de primeras vamos a empezar con esta acción vale en la cual nosotros podemos ver podemos ver dos cosas podemos ver que Nico Sarmiento se prepara para el disparo con los brazos abiertos vale el desplazamiento lo hace con los brazos abiertos en el momento del disparo en el momento que intuye que se va a producir un disparo en este caso no pasa pero se intuye que va a producir un disparo hace el saltito que siempre digo que lo hacen todos los porteros hace el saltito y cuando hace el salto recoge los brazos para ganar impulso en el momento de caer en el caso de que los tenga que extender no sucede entonces bueno cae del saltito se vuelve a colocar en la misma posición que antes posición de alerta y nos fijamos que la posición de alerta de Nico es bastante más abierta de lo que vemos normalmente es decir normalmente nosotros vemos que la posición de alerta se produce con las piernas con las rodillas básicamente a la altura de los hombros en este caso vemos que él realiza la esta posición de alerta con las rodillas bastante más alejadas del hombro que los otros porteros entonces vemos que vuelve a colocarse ve el que va a realizar el disparo y realiza el saltito en recoge las manos y en el momento de recogerlas bueno el momento de caer pues ya se mueve hacia el costado donde va a ir la pelota y extiende las la extiende la pierna contraria para ganar el impulso y los brazos vale esto como primera característica luego vemos que Nico una característica que tiene es como habéis visto antes los brazos abiertos él prácticamente siempre jugaba con los brazos abiertos vale al contrario de por ejemplo paco sedano que es prácticamente siempre tenían los brazos puestos encima de las rodillas él los tiene abiertos completamente vamos a ver esta acción y la vamos a analizar vale entonces tenemos que realiza el desplazamiento hacia adelante con los brazos abiertos lo vemos la aproximación la hace corriendo con los brazos abiertos y si en el momento del disparo ya de los brazos abiertos los baja en cruz nos baja en la posición de la cruz sale rebote y automáticamente bueno se recoloca y una vez se ha recolocado automáticamente vuelve a abrir los brazos y misma situación situación de uno contra uno brazos abiertos bajamos en cruz y cerramos aquí ok ahora vamos a ver lo que sería una técnica que he descrito que sería la técnica del saltito Nico Sarmiento es un portero que no es no es alto por lo tanto acostumbran a usar esta técnica los porteros que no tienen tanta altura y por lo tanto no pueden llegar tan lejos y tienen que adaptarse y lo que hacen es en el momento de producirse un disparo lejano obviamente lo que hacen es dar el salt el saltito que hacen todos pero lo hagan hacia adelante vamos a ver la acción y ahora analizamos vale vemos bueno primero que está agachado para ver la pelota y luego una vez ve que va a disparar salta hacia adelante lo vemos este salto hacia adelante porque debido pues a su estatura tiene que adelantarse este tramo para poder cubrir el mismo espacio de portería que es lo que sería un portero de por ejemplo metro 90 el disparo y lo mismo en la posición de alerta del disparo está con las piernas abiertas vamos a ver esta acción y la vamos a analizar tenemos como hemos dicho antes que Nico lo hace hace el uno contra uno con los brazos abiertos entonces ahora en el momento que va a realizar el disparo se adelanta baja en cruz y en este caso como ve que está alejado de la portería vale que hay bastante distancia normalmente pues debido a que es un contragolpe y la situación como se ha desarrollado de dos contra uno estaba colocado más hacia atrás por si acaso se producía el pase vale normalmente si esto fuera uno contra uno nosotros estaríamos más o menos aquí en el momento que llega la pelota qué pasa como no estamos aquí estamos más atrás dejamos más espacio a la portería abierto ok debido pues eso el ángulo se abre entonces lo que hace Nico es decir vale vamos a bajar en cruz estándar es decir el golpea con la pierna izquierda por lo tanto nosotros lo que haremos será bajar nuestra pierna izquierda y como ve que está alejada la portería eso es muy inteligente de su parte porque es difícil darte cuenta si estás suficientemente lejos o no como para hacer esto entonces ahora lo que él hace es extender la pierna de la cruz vale extender la pierna de la cruz y optar por tapar más esta parte de aquí que no está y el hecho de lanzar esta pierna hace que nosotros caigamos automáticamente por lo tanto la parte de más arriba es difícil pararla aún así extiende la pierna y como tiene los brazos extendidos que hemos visto que no en este caso como lanza la pierna no nos baja mantiene el brazo extendido y realiza la parada vamos a ver otro más y lo mismo vemos que él hace un saltito hacia adelante vale pues hasta aquí el análisis de Nico Sarmiento y si queréis que haga un análisis específico de alguna parte o algún estilo de su juego o cualquier otra cosa no tiene que ser precisamente también sobre Nico Sarmiento pues me lo podéis dejar en los comentarios y ya veré a ver cómo lo hago vale bueno muchísimas gracias chao